A mí Barbie me gusta, y lo hemos dicho, a secas. O sea, no me parece ninguna joya cinematográfica. Pero la verdad, tampoco creo que tengan que estar Greta Gerwig y Margot Robbie. Las dos mujeres me parecen sumamente talentosas, de verdad. Siento que incluso Margot Robbie estaba mejor en Babylon. O sea, si la vas a nominar, nomina la pureza. Hasta en Suicide Squad, ¿no? Y Greta Gerwig es buena directora, pero aquí pusieron Lady Bird, por ejemplo. Pero el problema de Barbie, siento que quisieron quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces, pues no son tan chingonas o no les quedó tan chingón, porque no es así. Lo que sí es que es un suceso en la taquilla. Eso sí, pero eso es otra cosa. Pero eso es por la expectativa que generó lo que creíamos que iba a pasar en la película. Pues no, yo sí creo que la película gustó y conectó con los niños y con las niñas. O sea, sí creo que es una película que encontró su público y no solamente eso, sino que se convirtió en una película fenómeno en la taquilla. Lo que yo no estoy de acuerdo es que este, por ejemplo, este tratado feminista, ¿no? O con ideas de inclusión y todo. También es muy por encima, pero no vamos a entrar en la crítica de Barbie. Sí, no entremos en detalle. Exacto. Exacto.